Este año nos toca, nos decimos, vamos a hacer lo mismo que hicieron los del año pasado. Yo creo que el lema, el mantra que hemos vendido, que es que nosotros no vamos a imitar a nuestros compañeros de sexto del año pasado, sino vamos a mejorar el trabajo que ellos hicieron. Muy bien. Nosotros, al principio, se nos hizo un mundo en nosotros. Nos va a costar un montón hacer esto, porque nosotros conocíamos los monumentos de Badajoz, pero no nos hacíamos la idea de todo lo que nos quedaba por aprender. Primero, antes de nada, tuvimos que elegir el nombre de nuestra cooperativa, Badajoz, y su pasado, porque el año anterior era otro nombre. Haciendo por una centro. Exactamente. Y después, hubo la cuestión de organizarnos, porque esto no es así tan bonito que lo vamos a hacer. Si no, todo esto se hubiera ido al garejo. Tuvimos que organizarnos y elegir a nuestros representantes. Al presidente, a la vicepresidenta, al secretario y al tesorero, que como ya hemos visto en otra cooperativa, el tesorero es muy importante para llevar cuentas. Nosotros dimos un paso muy importante, porque ese cometido que teníamos que nos habíamos puesto nosotros de mejorar lo que hicieron nuestros compañeros el año pasado, lo hemos cumplido con creces. Porque este año nos hemos decidido hacer visitas a niños de otros colegios, algo que nuestros compañeros de sexto no pudieron hacer. Nosotros este año hemos hecho visitas a los demás colegios maravillosos. Creo que a la de Montano le hicimos una visita. Nos fuimos a asistir. Nos invitasteis y estuvimos muy agradecidos, pero coincidíamos la semana de la lectura. Y a los que no pudimos. Lo tenemos pendiente. Y desde niños de cinco años hasta nuestros propios...